Pepe Aguilar se lamenta de que solo su hija Ángela es la que genera dinero. En una reciente entrevista con la periodista Adela Mitchell, el cantante Pepe Aguilar se mostró algo preocupado porque solo uno de sus hijos a quienes ha impulsado en el mundo de la música es el que está generando dinero, mientras que a los otros tiene que mantenerlos, e incluso viven con él en su casa de Houston, Texas. Durante la entrevista, Pepe se mostró algo contrariado al decir que solo Ángela es la que actualmente gana dinero con su carrera musical, mientras que sus hijos varones lo han intentado sin éxito. Por otro lado, su otra hija no parece preocuparse mucho por incursionar en el ámbito de la música, a pesar de que sus padres quieren que se involucre más en ella. Pepe Aguilar tiene cuatro hijos, siendo el mayor José Emiliano Aguilar Treviño, quien nació en octubre de 1992, fruto de la relación que el cantante mantuvo con Carmen Treviño. Dicha relación comenzó en el 90, pero finalizó en el 94 y 95. Afortunadamente, Pepe mantiene una excelente relación con su hijo mayor y hasta el día de hoy conserva una hermosa unión. En 1997, Pepe Aguilar se casó con Annelisa Álvarez Alcalá, quien era 10 años menor que él. Annelisa y Pepe se convirtieron en padres por primera vez en el 98, cuando nació Annelisa Aguilar en McAllen, Texas. Un año después, es decir, 99, nació Leonardo en la Ciudad de México y en el 2003, nació Ángela en California. En lo que respecta al mayor de los hijos, José Emiliano vive distanciado de su padre Pepe, aunque se dice que la relación entre ellos no está rota del todo. Lo cierto es que al mayor de los Aguilar no le interesa seguir los pasos de la dinastía. José Emiliano está intentando destacar con canciones del género rap, pero su carrera nunca ha despegado. En cuanto a Leonardo Aguilar, su padre le ha tenido mucha fe desde que era pequeño, pero al carecer de voz y carisma, su carrera se ha mostrado muy complicada. Aún así, Leonardo acaba de estrenar un disco con canciones de Joan Sebastián, pero el material no ha tenido el recebimiento esperado. Si Leonardo no ha podido destacar, lo mismo ha sucedido con Annelise, pero por distintas razones. Se sabe que a la hermana de Ángela no le interesa tener una carrera musical, aunque ha grabado algunos videoclips cantando donde no lo hace mal, ella está más interesada en seguir una carrera profesional que en abrirse paso en el mundo de la música. Ante estos intentos, la única que ha logrado destacar en la farándula es Ángela Aguilar, quien pese a todos sus escándalos y declaraciones desafortunadas, todavía cuenta con un buen número de seguidores que la apoyan. Ángela es apoyada por su padre, quien incluso le paga por sus servicios de producción y difusión. Aunque Ángela es muy joven, ha acumulado una pequeña fortuna que se estima en al menos 5 millones de dólares, lo que le ha permitido independizarse. Según ha declarado, se acaba de comprar un departamento en Houston, lleva sus finanzas personales y hasta decide sobre sus viajes lujos y automóviles de lujo. Esperando que sus demás hijos sigan los pasos de su hermana Ángela, Pepe Aguilar no se desanima y espera que, en algún momento, tengan la oportunidad de triunfar por sí mismos. Mientras eso llega, el patriarca de los Aguilar no se desespera y sigue viviendo con sus hijos mayores mientras ellos encuentran su camino, ya sea dentro o fuera de la música. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.